Bienvenido a tu canal CLIP TV México. Este es el canal donde estaremos transmitiendo todo lo que está sucediendo en los seminarios de liberación y de guerra espiritual que ministros de Cristo Libera Internacional México están realizando en caceríos, en iglesias y en todo México. Sé parte de este ministerio, sé parte de las buenas nuevas que Jesucristo está llevando a todo lugar en México y en todo el mundo. Cristo Libera Internacional México. Mira, si quieres ser parte y quieres recibir de manera gratuita en tu iglesia estos seminarios puedes contactarnos. Están aquí en la pantalla los teléfonos del pastor Juan César de la Rosa que es coordinador de la Escuela de Cristo Libera México. También puedes contactar directamente al pastor Efraín Bayona, quien es director general de las Escuelas México y de todo el mundo. Y también al pastor Roger Muñoz Caballero, que es el director general del Ministerio Cristo Libera Internacional. Le habló su servidora Norma Angélica O'Pendis, ministra y reportera de México. Bendiciones. Adelante, marchemos guerreros. En combate debemos la voz. Somos Cristo, libera y al cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!